¿Qué es lo que están pidiendo? Para poder conservarla y que no se eche a perder. Pañales para adultos y para niños, lo posible en tamaño XXG. Y bueno, sería más que nada para ayudar a esta señora que está con muchas necesidades y para darle una mano a eso. ¿Cómo pueden hacer aquellos que quieran colaborar? Pueden acercarse a la Casa de la Juventud de lunes a viernes de 8 a 9 horas. Nosotros vamos a estar ahí recibiendo las donaciones y si no, comunicarse a nuestras redes sociales para pasarlas a buscar o coordinar con ellos. ¿Hay una fecha límite para las donaciones? La próxima semana vamos a llevar las donaciones que consigamos, pero bueno, al ser una señora que está con una enfermedad grave, todas las semanas, todo el año vamos a estar recolectando, ya sea alimentos o lo que puedan colaborar, ropa de invierno también están necesitando. Así que va a ser una campaña que la vamos a hacer transversalmente y la vamos a llevar a cabo todo el año. ¿Cómo fue que contactaron con esta mujer? A través de las redes sociales, un señor del barrio publicó que estaban juntando donaciones para esta señora y a la hora de esa publicación nos pusimos en contacto con el grupo de voluntarios y arrancamos esta campaña. Subimos un flyer a nuestras redes y bueno, arrancamos a pasársela a conocidos y bueno, esperamos a todos en la Casa de la Juventud de horario de corrido de 8 a 9 de la noche, vamos a estar recibiendo todas las donaciones que puedan.